Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCEs. www.uces.edu.ar Nuevo segmento de Rugby Plus aquí en Ecomedios AM 1020. Se conoció el plantel que va a estar disputando el Mundial de Japón para los Pumas. El Head Coach Mario Ledesma lo dio a conocer este lunes en el Club Newman en una presentación que realizó ante dirigentes, allegados y también medios de prensa. Después del test match del sábado frente a Sudáfrica en Pretoria, el entrenador anunció quienes formarán parte del plantel de la competencia más importante a nivel países de este deporte. En base a este último mes y el rendimiento de cada uno de los jugadores durante la temporada, surge el equipo definitivo que va a representar a nuestro país a partir del 21 de septiembre en el partido que va a enfrentar a Argentina con Francia. Muchos de ellos estuvieron en Jaguares durante el gran año en el Super Rugby 2019, donde recordamos fue finalista frente a Crusaders. También se suman algunos jugadores que estuvieron ausentes para algunas lesiones, como Matías Alemano, Bautista Delwi y Joaquín Tuculet. Y también algunos otros jugadores que estuvieron en Europa, como Nicolás Sánchez, Juan Figalo y Benjamín Urdarpilleta. El plantel que va a estar representando a la Argentina en el Mundial de Japón, los 31 convocados están compuestos por Nahuel Tetas Chaparro de Jaguares, Maico Vivas también de Jaguares, lo mismo que Agustín Crevi, que Julián Montoya, Santiago Sosino, Juan Figalo de Saracens, Santiago Medrano, Enrique Pieretto, Guido Petty, Tomás Labanini, Matías Alemano, Pablo Matera, Tomás Lezana, Javier Ortega Decio, Marcos Kremer, Rodrigo Bruni, Juan Manuel Eguizamón, todos ellos de Jaguares. En cuanto a los Bucks, están conformados por Tomás Cubelli, Felipe Escurra, Nicolás Sánchez, Benjamín Urdarpilleta, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni, Lucas Mensa, Juan Cruz Malia, Ramiro Moyano, Bautista Delwi, Emiliano Boffelli, Joaquín Tuculet y Santiago Carreras. Ese es el plantel de los 31 jugadores que van a estar representando a los Pumas. En otro orden, un nuevo triunfo de Jaguares y se vienen las semifinales. El equipo de Jaguares 15 cerró su participación en la primera fase de la First Division Carry Cup con un nuevo triunfo. En este caso derrotaron a Leopards por 42 a 10 y el próximo fin de semana van a jugar la semifinal del torneo enfrentando a Valked. El otro partido que va a estar definiendo esta competencia va a ser Griffons vs. Instinct Province. En otro orden, en este caso en lo que es el rugby local, se va a disputar una nueva fecha del torneo de la Urba. Va a estar jugando en San Isidro Club frente a La Plata, Regata Bellas Vistas frente a Belgrano. En Alumni va a estar recibiendo a Newman, Atlético de Rosario en la Chicago Argentino frente a Pucará, casi frente a Indú. Y Cuba va a recibir en Villa de Mayo a San Luis. Esto es la información más destacada del rugby nacional e internacional que pasó por aquí por Rugby Plus en Ecomedios AM 120. Carreras de Grado, Carreras de Postgrado, Educación a Distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, www.uses.edu.ar